política de izquierda, e incluso esta apertura para justamente pensar el capitalismo más allá de Europa y por lo tanto su contribución tan fuerte en el tema del imperialismo, de la discusión de desenvolvimiento desigual combinado, del tema del internacionalismo, entonces son cosas que resonan muy fuerte para nosotras y nosotros hoy y además para mí lo que me queda más fuerte es esa dimensión de la radicalidad y de no realmente abrir mano de sus principios y de pensar incluso su propia relación con Marx, cuando ella se recusaba a hablar de marxismo, de decir marxista y justo en la formación de espártico, ella dijo tenemos que volver a Marx, no al marxismo, a Marx como era en su tiempo y como Marx ha posicionado y ha elevado su actuación y además justamente esta fuerza de ser una mujer autónoma y después creo que es una parte poco conocida para mí la manera como la vivió su vida efectiva después de la separación con Leo es impresionante, entonces con mucha libertad, desafiando los prejuicios de la época porque todos sus novios después de Leo eran varones más jóvenes que ella y entonces todo eso, entonces todo eso, después puedo retomar algunas cosas, pero creo que mismo que ella no ha tratado del tema de las mujeres, esta construcción de ella como una militante de esta magnitud inspira mucho a las mujeres, no sólo para pensar lo que tenemos que hacer como como militantes y ahí sí claro nos pone toda la angustia de cómo compatibilizar la militancia feminista con la militancia en el partido o en los espacios mixtos, las veces no estamos en partidos, pero estamos en espacios mixtos de movimientos, entonces claro que ahí tenemos muchas cosas que mirar, que aprender, pero una cosa que me llama la atención, que Ale habló de paso, es que en esta relación con la Clara, él estuvo muy cercana a todo el proceso de organización de las mujeres a nivel internacional, la conferencia socialista de 1910, ayudó a hacer la declaración y de origen a la idea de un guía internacional de la mujer, a veces hacía broma, tenía la carta de Alea a Luisa Kaustycki que le dije, estoy delegada de la conferencia, ahora me volví feminista, entonces incluso esta broma, pero lo que más me llama atención es que el trabajo que la Gazzetta hacía con el periódico La Igualdad, por supuesto que no era solo un trabajo con el periódico, era un trabajo de organización, de discusión política, ha hecho que en el momento que hubo la decisión y que ellas y ellos crearon espáticos, la mayoría de las lectoras del periódico de La Igualdad se fue con Rosa y con Clara. Eso para mí es sí, pero por un lado nos trae otra vez, que las mujeres, justo por no estar metidas en los espacios de poder, así como no están metidas en los espacios de gestión del mercado, están más abiertas a la posición de izquierda, porque no tienen nada que perder. Los varones estaban todo el tiempo buscando mantener su representación en el Congreso, y nosotros conocemos muy bien eso hoy día, no es de 1914, ni el 15, ni el 28, porque tienen su mandato, tienen que mantener, pueden negociar tal cosa, y las mujeres no tienen nada que negociar. Lo único que tienen es confrontar y buscar cambios radicales, porque incluso la manera como vive la explotación de clase tiene un sentido muy distinto de los varones, no solamente por el patriarcado y el trabajo doméstico y todo, pero de la manera como se verse la explotación capitalista hacen las mujeres. Entonces, eso creo que sigue. Y el segundo punto que quiero hablar, pensando en esta trayectoria del marxismo y del feminismo, más bien del socialismo y del feminismo, yo quiero aportar una otra percepción, pero que no está en contradicción con lo que Alejandra dijo, pero como podemos decir, como momentos. Por otro lado, nosotros tenemos que reconocer, que afirmar, que el desarrollo del feminismo es simultáneo al desarrollo del socialismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hubo primero el desarrollo del marxismo, de la crítica al capitalismo, y después a venir el desarrollo de la idea de una opresión de las mujeres. Si nosotros volvemos a los llamados socialistas utópicos, allí estaba la cuestión. Y mismo dentro del socialismo científico, como es llamado, no pudieron ignorar la cuestión de las mujeres, por más que llamó la cuestión femenina. Pero no pudieron ignorar. Si ustedes miran los resultados de varios congresos, incluso una cosa que yo siempre creo que tenemos que construir buenas oradoras. Clara Zetlin, en el primer congreso de la segunda internacional, hizo un discurso tan lindo, tan apasionado y tan bien hecho, que logró aprobar que la internacional apoyaba la lucha por el derecho al voto. Y por eso después ya les hicieron todo el tema de la conferencia de las mujeres socialistas, ¿no? Entonces, esa cuestión es un debate en varios momentos, con gente a favor y con gente en cuenta. El Leo, a pesar de su problema, defendía el derecho de las mujeres al trabajo y tal, mientras otros socialistas no. Pero incluso a medida que vamos recuperando más la historia, hay unos debates hoy en el feminismo, que es interesante, hay un texto de la Nancy Pobre, que es una economista feminista. Nancy Pobre, y que él hace un análisis del debate del feminismo en el marxismo en este periodo, analizando las diferencias de elaboración de Bebel y de ellos. Y que el libro de Bebel, mi memoria ahora no va a permitir, pero sin la mujer sobre el socialismo, pero hace muchos años antes del libro de ellos. Y el libro de Bebel era más abierto a la idea de la autoorganización de las mujeres. Incluso en este artículo, la Nancy Pobre afirma, no sé si lo puede afirmar, pero él lo dijo, que el libro de Engels se constituyó un poco como una respuesta al bebé. Y que Engels trató de vincular la origen de la opresión con la origen de la propiedad privada y por tanto el tema de clases. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que hay un montón de debates en abierto. Y que de hecho, justamente, como nuestra memoria y nuestra elaboración aún es poco conocida, tenemos mucho. Claro, después tenemos lo mismo que pasó con toda la cosa estadounidense, con los sismos y todo eso, ¿no? Que ahí son otros procesos, pero incluso tenemos que retrasar acá para comprender eso, que esa es la parte dura. La filósofas española, dice, la Alicia Poleo, tiene un momento que dice, toda vez que hay un discurso muy misógeno, es porque inmediatamente antes hubo un discurso feminista intentando disputar el debate misógeno. Entonces, la reacción stalinista al poco de feminismo que hubo en el inicio de la Revolución Rusa es feroz, ¿no? Porque, claro, había problemas por todos lados, pero hay cosas también del inicio de la Revolución Rusa que hay que rescatar. Por ejemplo, sea el tema del aborto, sea el inicio del debate de la socialización del trabajo doméstico, por más que nunca mirar el trabajo adentro de la casa, solo a la socialización afuera. Sí, el tema que descriminalizó la homosexualidad, que en esa época era criminalizada en casi toda Europa, ¿no? Y mismo el tema del amor libre, que después justamente Stalin viene con la familia socialista. Stalin incluso transformó el 8 de marzo, no en el Día Internacional de Lucha de las Mujeres, pero en el Día de la Madre Soviética, la madre socialista, no comunista, no sé qué nombre tenía, pero el 8 de marzo, durante algunos años, la Unión Soviética fue conmemorada como el Día de la Madre, ¿no?, de la Madre Soviética. Entonces, esa es una reacción misorna tremenda, ¿no? Entonces, creo que, por otro lado, tenemos que reivindicar eso. No solo por eso que Alejandra ya dijo de nuestra participación en los espacios, en los procesos revolucionarios, en todas las luchas, pero también por esta acción sistemática de ataque a la lucha de las mujeres, ¿no? Y creo que ya la lucha por el emancipación de las mujeres. Ahí hay muchos debates para hacer, para ver el cómo. Y yo llego, para ser rápida, pensando un poco hoy día y esos debates que estamos teniendo al recuperar la memoria de Rosa y al recuperar también lo que fue la Revolución Rusa hace 100 años, ¿no?, y pensar un poco nuestros desafíos hoy, ¿no? Bueno, primero que yo creo que estamos en un momento con todo el tema de la… Nosotras, desde el feminismo hablando, vivimos una situación que al mismo tiempo tenemos una crisis, no solo una crisis económica, política, económica, ecológica, toda esa crisis, pero también la crisis de las organizaciones de izquierda, ¿no? Hay una crisis de representación, hay una crisis de cómo se construye un proceso político más amplio, y en el medio de esta crisis que hay una ampliación del movimiento feminista, ¿no? Y eso tiene que… tenemos que nos preguntar por qué, en general, los otros momentos históricos que hubo crecimiento del feminismo fue un momento en que la izquierda estaba creciendo, en los años 60, en los inicios del siglo XIX. Entonces, para mí, el hecho de que el feminismo crece ahora, en este momento tan complicado, nos da un desafío y una responsabilidad muy grande desde cómo, desde el feminismo… Porque no es solo el feminismo que está creciendo, perdóname, porque si no voy a cometer el mismo error que otras personas cometen. Porque hay muchas luchas en curso ahora en nuestro planeta, en el mundo, pero algunas son visibilizadas y otras no. Las luchas en los territorios, por ejemplo, son siempre invisibilizadas, ¿no? Muy probablemente, las luchas de economía solidaria, como tienen una lucha tan fuerte acá, también es súper invisibilizada. Pero también tenemos que preguntarnos por eso, por qué algunos son visibilizados y otros son invisibilizados, y cómo desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva que sí, sabemos que las organizaciones políticas son machistas, son patriarcales, son hasta misóginas, pero también sabemos que no vamos a construir el feminismo sin transformar la sociedad como un todo y, por lo tanto, sin imprimir una marca feminista en la lucha de clases. Eso que siempre decimos, no hay socialismo sin feminismo, pero ni feminismo sin socialismo. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces, cuando el feminismo está creciendo, a veces nos da la comodidad de pensar, me voy a estar por acá, ¿no? Deja, deja esa gente para allá. Pero no puede ser así, porque la cuestión es justamente que si nosotras no afirmamos un feminismo desde el punto de vista de un feminismo que quiere destruir el capitalismo, no como Bersen mejorar el capitalismo y queremos destruir el capitalismo, no vamos a poder, de hecho, construir una lucha que nos va a garantizar la igualdad para todos. Y lo que podemos tener es lo que ya viene pasando en nuestra sociedad. Alguna gente hasta llega más cerca de la igualdad, pero la mayoría se va a más desigualdad, a más precariedad, y eso está pasando con nosotras las mujeres. No es por acaso que también nos cae mal el discurso de Nancy Freyce porque parece un poco corto, pero yo lo hago entender en la realidad de Estados Unidos lo que ella está hablando. De décadas de un feminismo que negocia con el capitalismo y que está haciendo, y que en muchos países está invisibilizado incluso para el feminismo. que es una cosa que Daniel Ferguá ya habla desde el final de los años 90, que se ha creado una dualización entre las mujeres. Porque hay algunas mujeres que asimilaron que tienen acceso al capital hoy día por sí mismas, no por su relación de parentesco, herencia del padre, del marido. Pero ellas tienen acceso al capital. Y que eso puede justamente crear más hierarquía entre las mujeres. Y de repente, si trabajamos con el concepto de la consubstancialidad, que mira la concesividad entre clase, raza y género, tengo que pensar que una mujer que tiene acceso al capital, que tiene el poder, mismo que sea pequeño, desde el capital, desde su relación con el mercado, no va a ser una mujer que va a comprender las luchas de las mujeres trabajadoras, la lucha de las mujeres indígenas, la lucha de las mujeres negras, va a mirar desde su lugar de patrona, de señora, como ya fue en otros momentos de la historia. Yo creo que para mí eso, la lectura de José estos días para venir acá, me reforza más, que esa es una idea que yo tengo siempre, pero me reforza más. Pero la cuestión es cómo buscar expresar nuestra radicalidad y cómo buscar esta construcción de este campo, que yo le llamo de campo antisistémico, y que también no estemos solas, que estemos juntas con otras y otras, ¿no? Porque nosotros hemos leído mucho a Silvia Federici, los varones no incorporan a ella, sigue los varones se recusando a incorporar las contribuciones feministas por más generales que son, no estamos hablando de las querelas de las mujeres, como ellos dicen, pero mismo cuando las mujeres nos están hablando de las querelas de las mujeres, como dicen los teóricos masculinos, no incorporo. La Silvia habla de una cosa muy parecida con lo que David Haber habla con la cosa del momento histórico, de la acumulación por desposesión, solo que habla de una nueva acumulación predictiva que incluso tiene métodos violentos, tal como en el inicio del capitalismo, y que además de una ofensiva tremenda sobre los territorios, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre nuestro trabajo, a esta búsqueda de mercantilizar más y más, ¿no? Entonces, yo mirando a esta cosa de Silvia, me asocié mucho con Rosa, y de pensar justamente, por lo tanto, que tenemos que buscar por dónde hacemos hoy una lucha feminista anticapitalista. Y ya me alongué un poco, pero solo decir en esta polémica con la Redi Hartmann, yo creo que las economistas feministas avanzaron mucho en el análisis de lo que es la economía capitalista, y de cómo la economía capitalista, al decir que el trabajo es solamente aquello que tiene valor de cambio, y dije que familia es afecto, y por tanto invisibiliza el trabajo doméstico y de cuidados, y el capitalismo, por lo tanto, externaliza su reproducción y oculta, al decir que las mujeres hacemos el trabajo doméstico por amor, porque somos madres, oculta el nexo económico entre esas dos esferas. Además, no son dos esferas separadas, la producción y la reproducción están ya relacionadas con el tiempo. Tú no tienes cómo trabajar si no tienes la producción de la vida en su casa o en otro lugar, pero para tener que poner las energías y todo eso. Y además, las economistas feministas, al ampliar el concepto de economía, de trabajo, también incorporan dimensiones de la subjetividad en esta análisis del cuerpo, de cómo el cuerpo de las mujeres también tiene que ser moldado para ese lugar en la división sexual internacional del trabajo, ¿no? Y cómo la sobreexplotación y la utilización del tiempo de las mujeres como un recurso inagotable es lo que sostiene la vida humana hoy. Entonces, cuanto más desempleo hay, más las mujeres trabajamos. Porque si hay desempleo, más bienes y servicios hay que producir en la casa, las mujeres tienen que arreglar alguna manera de traer la comida y así por delante. Si ustedes miran la experiencia de Venezuela ahora con todo el tema de impedir que los alimentos lleguen, ¿qué pasa? Son las mujeres que están plantando, que están volviendo a hacer arepa como antes. Entonces, acaba siendo más trabajo para las mujeres porque los varones no ven eso como su responsabilidad, ¿no? Entonces, no es que las mujeres están bien volver a hacer arepa como antes, pero no hechas solo por las mujeres. Hay cómo compartir que hacen las arepas, son más saludables, ¿no? Pero cómo hacer. Incluso eso, cuando pensamos, una otra sociedad, ella demanda, una sociedad que piensa la vida humana y el bienestar de la vida humana, ella demanda mucho más trabajo para el cuidado, que incluso lo que hacemos hoy, ¿no? Ella demanda mucho más trabajo y espacio y territorio para la producción de alimentos. Otro día hacíamos una discusión y aparecía eso como el principal problema. No. No. No.